Y estas son las 5 cosas más extrañas del universo. Por todo, he sabido que en el universo hay cosas bastante extrañas, fenómenos que ni la ciencia ficción más imaginativa ha soñado. Algunas cosas son tan raras que ni los astrofísicos más importantes saben que son. Como para muestra, un botón. Hoy hemos querido recopilar 5 cosas más increíbles que nos hemos encontrado más allá de nuestras fronteras planetarias hasta ahora. Los cuásares. Los cuásares son algunos de los objetos más poderosos en el universo conocido. Son esencialmente un tipo de agujero negro supermasivo en el centro de las galaxias más antiguas que jamás hayan sido observadas. Y están rodeadas por un disco de acreción. Los cuásares absorben planetas, estrellas e incluso la luz. Luego liberan enormes cantidades de energía. Este proceso no es detectado hasta miles de millones de años más tarde por nuestro telescopio en la Tierra. Canibalismo galáctico. Al igual que los seres vivos en la Tierra, las galaxias pueden comérselas unas a las otras a largo tiempo. Nuestra vecina galaxia Andrómeda está en la actualidad merendándose a uno de sus satélites. De hecho, en su interior existen más de una docena de cúmulos estelares, los cuales son los restos cómicos de otras tantas comidas. Se estima que la Vía Láctea y Andrómeda terminarán por colisionar dentro de 3.000 millones de años. La imagen que estamos viendo simplemente es una simulación computarizada de ese evento. Universo paralelo. Fuera en el universo, puede haber un número infinito de copias tuyas leyendo un número infinito de copias de este artículo. De acuerdo a la imagen estándar del universo combinada con la imagen estándar de la teoría cuántica, podría haber un número infinito de otros universos paralelos como el nuestro. Puede que existan infinitas copias de nosotros en universos paralelos. Y bueno, para mí, esta es la curiosidad más interesante de todo. Recuerda, déjame en la caja de comentarios cuál te pareció más interesante. Y dejar una suscripción. Haciendo clic aquí, es rápido. El humanoide de Mercurio. Es la última pareidolia que nos regala una nave de la NASA. La sonda Messenger de la NASA. La primera en orbitar Mercurio. Ha fotografiado lo que parece ser un humanoide tumbado sobre la superficie del planeta más próxima al Sol, cerca del cráter Caloris. Sin embargo, el extraño personaje no es más que la forma de un viejo bloque encajonado en carbonita, que se formó con el material impulsado durante la formación del cráter hace 3.900 millones de años. Una luz enorme. La gravedad dobla la luz, que significa que los objetos que vemos en el espacio pueden no estar en donde los vemos. Los científicos conocen este fenómeno como lente gravitacional. Lo que podemos observar es un objeto azul detrás de un objeto rojo. Pero dado que la gravedad dobla la luz a su alrededor, parece que el rojo usa el azul o el pulsero. Este descubrimiento permite que los astrónomos puedan estudiar objetos espaciales que se encuentran directamente atrás de una fuente de gravedad. Con una gran galaxia. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda darle like y suscribirte a mi canal para seguir subiendo nuevos contenidos. Nos vemos en la próxima. Chau chau.